Ministerio de Educación El Ministro de Educación, Augusto Espinosa, se reunió en Quito con cerca de 30 empresarios de Colombia para presentar el plan Creando Alianzas Bachillerato Técnico-Sector Productivo. Este espacio se organizó con la cooperación de ProColombia, entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia y las exportaciones. Estos dos bachilleratos van a posibilitar distintos tipos de asociación público-primaz. La primera es la que les comenté, que las empresas se conviertan en espacios de aprendizaje y que se incorporen los estudiantes como aprendices en estas empresas. Y nosotros estamos esperando que a mayo de 2016, que comienza el ciclo Costa, ya tengamos una oferta de alrededor de 5.000 aprendices en el sistema productivo o en la producción de bienes o servicios. Para crear una sociedad de conocimiento y productividad bajo los siguientes lineamientos. 1. Desarrollo de infraestructura productiva. 2. Fortalecimiento de capacidades con innovación y tecnología. 3. Desarrollo de talento humano. El Ministro de Educación, como parte de la política educativa, planteó el fortalecimiento del bachillerato técnico y la especialización del bachillerato técnico productivo. Esta es una de las estrategias para mejorar las oportunidades de inserción posgraduación de los bachilleros. Dentro del fortalecimiento del bachillerato técnico se contemplan algunas estrategias. Repotenciación de unidades educativas con formación técnica, actualización de figuras profesionales y ordenamiento de la oferta educativa técnica. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.